¡Ajá! Me traen unos sitios a hacer el programa ¿Qué es lo que tienes? Lo que tiene, pero que no tengamos ningún disgusto Lo digo desde ya ¿Para qué vamos a andar perdiendo el tiempo? Los dos pueblos que tenemos hoy en el programa son una perita en dulce, canalita en rama, membrillito maduro. Hay que ver cómo se portaron esos vecinos ante el inefable reto al que les somete el insidioso periodistucho que tenemos por reportero. Y es que tened en cuenta que todo lo que veis aquí es natural como los yogures. Es lo que sucede cuando una cámara se presenta en la plaza de un pueblo sin aviso comunicado ni preparación previa, que básicamente es lo que hacemos en este programa. Y es que solo así, con la sorpresa, podemos llegar a comprobar la auténtica naturaleza de los que somos del pueblo, al loro que viene en curvas. Y hoy acudimos a este pintoresco municipio soriano. Y no, pero lleno de historia, de cultura, de monumentos como estas, ínclitas y nunca suficientemente bien valoradas ruinas del humano. Y si te viera, Garay, y si te ves... ¡Garray! Y si te viera, Garay, y si te ves... Vamos a ver. ¡Garray! ¡Para la música! A ver... ¡Garray no! ¡Garray! Igual vosotros me podéis echar una mano. Hola, estamos grabando el programa Somos del Pueblo. Yo lo siento mucho, pero estoy trabajando aquí al lado. Me he salido de tomar un café. Es un minutito aquí, me hacéis un poco una introducción. Hola, bienvenidos a Garay. No somos mucho de hablar en público, ¿eh? Pero como entre los tres y tal lo hacéis... Ah, yo tengo que cogerlo. Hombre, claro, yo no salgo. Yo no sé que no se vea, que se queda feo. Lo que se trata es de vender el pueblo bien, ¿eh? No te escondas, ven aquí, niño. ¿Dónde vas tú? Ahora no es de Garay. ¿Dónde vas? Ya no es de Garay. ¿Dónde eres tú? En el puesto, aunque. La gente no va a saber si eres de Garay o de dónde eres. Ay, qué bien, quedamos así. Sí, ¿no? Venga. Hola, bienvenidos a Garay. Estamos aquí en el Barabel. No, 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 digame, no me hagas publicidad. El barrio vuestro. Es que es chico. Ah, bueno, si no os dejo hacer publicidad. Por eso. Hola, buenos días. Estáis aquí en Garay, en el Barabel. Os presento un poquito Garay. Está aquí la plaza, en el frontón. Hay tres bares, está Numancia. ¿Te lo actúa con ellos? Sí, ¿cómo? Sí, ¿cómo? ¿Cómo estás en Garay? A todos os saludamos. Un poco de bebita. Que yo no sé hablar. Es que ya está. Si comes tú sola, pues el moquetón que es de donde la no... Yo, es que me parece que me voy a comer yo solo. El jopero, Enrique. A mí me dices un pueblo distinto, macho. Es de la zona, de la zona del puerto. Que yo no sé hablar en público. Vamos, que estás la buena ya. Ni sé lo que tengo que hacer, además. Oye, ¿dónde te vas? Toma, yo no quiero hablar. ¿Qué hago? ¿Presento a Garay? Hola, estoy con mi amiga Tal, somos de Garay, amigos de Somos de Pueblo. Y nos cuentas lo mejor que tiene Garay. Venga, va. Lo mejor que tiene nosotras. Pues lo dices. Venga, vamos a tenerlo rápido. Venga, vale. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos Sandra y yo. Somos de Garay. Estamos aquí en el bar Abel. Y os vamos a presentar al camarero, que os va a contar más cositas del bar. Y un poquito la iglesia, Numancia y todo un poquito el entorno. Lo va a contar ahora el camarero que vamos a pasar dentro. ¿Lo va a contar el camarero? Sí. ¿Has visto que de noche? ¿Has visto que lo va a contar el camarero como que fuera doctor en historia o no? Verás como no hable. No, no, venga, tira. Tú lo conoces, ¿no? Sí. El día... Que no, que dice que iremos. Que no. Y cuando dice que no, es que no. El día, ¿no vas a hablar? Pues te toca a ti un poco. No. Yo ya te he hecho una introducción y ya no voy a hablar más. Porque si os pregunto un poco, ven, que tú en los del puerto esto lo sabéis tú. Si yo os pregunto un poco por, por ejemplo, la historia de Numancia. ¿Os hago ahí un examen? ¿Qué me podríais decir? ¡Guau! Olvídate. Ves al estanco y preguntas en el estanco. Oye, tú me mandas a todo lado. Vete al camarero, vete al estanco y luego me habla nadie. ¿Qué sabes tú de la historia de Numancia? ¿Qué sabes tú? Mira qué linda, ¿no? Qué rápido se va. Uy, el del puerto se ha marchado. ¿Qué sabes tú? ¿Qué nos podrías contar algo de la historia de Numancia? Lo que tú creas. A ver... ¿Qué te acuerdas? ¿Me acuerdo? Eso, hombre, pues, Garrai, de hecho, significa tierra de fuego. Significa eso porque los nomantinos, antes de quedar como esclavos para los romanos, se prefirió emprender fuego la mayoría. Algunos quedaron como esclavos y otros se quemaron. De ahí viene tierra quemada, de ahí Garrai significa tierra quemada. ¿Qué os ha quedado a vosotros? ¿Qué notáis ahí los de Garrai? Hombre, pues, un pueblo con coraje, ¿no? Con valentía. Sí, sí. Es un pueblo con historia, lo pone en el cartel nada más entrar. Y luego todas las escenificaciones que hacemos en las fiestas de Garrai y eso viene todo relativo a eso. Esta primera pregunta, muy bien. Ya es lo último, ¿eh? Más o menos, ¿en qué año sucedieron los hechos? Más o menos. Echa unos años arriba, más o menos. No te sé decir. Es que los años ya se me has pillado. No. No. Falta lo del año, pero vamos, ella te va a decir todo, Ana Mari te va a decir... 133, más o menos, antes de Cristo. Dilo, dilo. 133 antes de Cristo. Yo te lo pregunto otra vez y así vas a quedar bien. Vale. Tú luego corta todo lo malo, ¿eh? Adiós. O sea, todo, ¿no? ¿Sabrías decirnos más o menos en qué años ocurrieron los hechos de Numancia? Seguro de 133 antes de Cristo. Pero piénsatelo un poco, di... Hombre, porque si no va a sonar que está muy ensayado. Claro, a ver. ¿Estamos otra vez? ¿Podrías decirnos en qué años sucedieron los hechos de Numancia? Pues sobre el año 130, 133 antes de Cristo. Muy bien. Ha quedado real, ¿no? Sí, ahora sí, ahora ha quedado muy bien. ¿Quién capitaneaba a las tropas romanas? Estipión. Estipión. Bueno, eso, el cámara, que es el que sabe, que es soriano. Dice que sí, pues muy bien, aprobado. Ahí la tiene, dándolo todo por su pueblo. Menos mal que no quería hablar la moza. No, si nos ha salido rebelde, inquieta, indomable. Casi como el espíritu numantino de sus ancestros. Sí, amigos, estamos en las tierras de la vieja y valiente Numancia. Y claro, con este marco hemos dicho, vamos a repasar las lecciones de historia. Ya que estamos preguntando por la historia de Numancia, ¿qué mejor que hacerlo en un bar que tiene ese mismo nombre? Digo yo que aquí, algo sepan, ¿no? Algo sepan, digo yo. Aquí, aquí escondidos casi no te da tanta vergüenza, mujer. No, 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 que va, que va, que no. Mira, es que estamos haciendo un programa que se llama Somos de Pueblo, que habrás visto en la tele regional, que es de lo más... Dí que sí, y ya está, digas que sí, sí. Hola, perdona, estamos haciendo un reportaje para el programa Somos de Pueblo de Castilla y León Televisión, que habrás visto, ¿verdad? Sí, lo he visto. Hay que hablar de Numancia, y vosotros tenéis un bar que se llama Numancia, pues hemos dicho, vosotros tenéis que saber un poco de la historia, digo yo, de la historia de Numancia. Yo no soy del pueblo, no sé, llevo un poco aquí. Yo, pues vivo en Soria, pero vamos, que no sé nada. Pero bueno, ¿y habéis de Numancia al bar y eso? Sí, pero no, no, no sé nada, nada, nada. Es que ni he ido a verlas, no sé ni dónde están las bobinas, nada. Por eso te decía que yo no sé. Llevo poquito tiempo aquí. ¿Cuánto tiempo? Pues tres meses casi, pero vamos, que no... Tres meses, bueno, hacemos una cosa, corta un segundo. Yo te voy chivando datos, te pregunto y tú los cuentas. Para eso están las chuletas, hija, donde tengo yo la chuleta. Mira, mira. ¿Te dejo la chuleta o lo hacemos así de... Yo te lo voy contando y ya está, ¿no? No, 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 yo lo voy a hacer más que no puedo. ¿Cuál es tu nombre, perdona, para llamarte? Marieta. Marieta. Marieta, ¿qué nos podría decir de la historia de Numancia? ¿De qué? No sé. Pues la chica es de aquí. Ella es de aquí. Hola, María. No, yo no soy de aquí. Ay, por qué. No soy para adentro. María, mira, mira que bien, que estamos aquí al lado de la hoguerita. María, por favor. Es que aquí al lado de la hoguera, hija, se está de cine. María, María. Están discutiendo para que salga, María. Marieta le dice a María, no seas así, no seas así. No hagas el feo, vete. Y nosotros no estamos interviniendo, ¿eh? Que yo no sé nada y yo tampoco. Bueno, voy a ir a por María, que veo que no. María. ¿Se ha ido María? Sí, se ha ido. ¿Lo sabéis que os vamos a poner un cero? No, claro. Pues nada, cero para Marieta y María. ¿Qué vamos a hacer? Bien, ante la inconsistencia de los datos que hemos venido recabando sobre la historia de Numancia aquí en Garrai por parte de los vecinos, hemos decidido preguntar, cómo no, en la oficina de turismo. Bien, no vamos a preguntar en la oficina de turismo porque básicamente está cerrada, no hay nadie aquí. Hola, señoras, buenos días. Les voy a pedir un pequeño favor. Se me han quedado todas caídas de repente. Estamos grabando un programa aquí en Garrai sobre el pueblo, para el programa Somos de Pueblo de Castilla y la Televisión, que igual alguno lo ha visto. Sí, yo lo he visto. Necesitamos a algunos vecinos que nos relataran... Esta es la que más. No, no, todas, si nos valen todas, si nos valen todas a la vez. Pues padre, venga, vamos a luz casi un poco. Cuéntenos algo aquí de la iglesia bien. Yo no puedo darle pistas. Es un... A modo de examen, a ver si saben... Estamos aquí ante la parroquia de... Esperen, esperen, yo lo tengo que dejar. Yo desaparezco de la imagen, yo no salgo en el programa. Estamos aquí en la parroquia del pueblo de Garrai y está dedicada a San Juan Bautista. Esta iglesia se construyó el año 1577. Conservamos el retablo mayor que está dedicado al patrono, a San Juan. Después hay un retablo dedicado al Santo Cristo, que es del siglo XIV. Tenemos una pila bautismal que es de una iglesia anterior a esta, porque es del siglo XII. Y aquí es por donde nos reunimos para la celebración de las fiestas. Aunque la fiesta patronal, que es el día 12 de mayo, y la celebramos en honor de los santos Nereo, Aquileo, Domitila y Pancracio, que están aquí en la iglesia. Salimos de aquí en procesión y vamos a la iglesia propiamente llamada de los santos mártires. Es una iglesia que se acabó de construir el año 1231. Y celebrada ya la celebración, bajamos otra vez aquí con los santos mártires. Madre mía, don Carmelo, estoy alucinado. Me has pillado que me he ido, que tengo prisa. Pues menos mal, es usted una enciclopedia. Bueno, pues le agradecemos la participación, pero ustedes no se nos marchen. Porque de la historia de Numancia, si le pregunto, ¿qué me puede decir? Pues nada, porque yo no soy de aquí, hijo. Usted sí, que es de la Asociación Terraquemada. Aquí estuvieron los romanos. Romanos marchados a casa. Pero Numancia siempre salió para adelante. Eran muy valientes, muy valientes. Porque eran unos pocos con la cantidad de romanos que aquí vinieron, pero ellos se defendían muy bien. Ellos prefirieron morir antes que rendirse. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. No he visto en la Diputación de Soria, hay un cuadro que es... Se llama El último día de Numancia. Claro. Pero espere que sacamos la foto ahora aquí en el programa y la ve todo el mundo. Porque si hago así un examen rápido para ver los datos que saben, el año en el que se produjo la caída de Numancia. En el 133 a.C. ¿Y las tropas romanas capitaneadas por...? Madre mía. Muchos generales y a todos se tenían que ir y al final, ya no recuerdo... Escipión. Escipión. Escipión el africano. Escipión el africano. Bueno, venga, llévenme a la ermita, vámonos. Le voy a poner esto, que se va a dirigir usted un poco en capitana de las tropas numantinas hacia la... Nos va contando un poco de la ermita y de esto, porque la ermita tiene mucha historia y mucho arte. Sí, pero no me la sé, no me la he estudiado. A ver, tranquila que yo tengo aquí un poco de chuleta y le voy a ir contando datos. Es una ermita declarada bien de interés. Un monumento en el año 44. Es una iglesia románica del siglo XII. Yo hago de apuntador aquí, como en el teatro. Teníamos un miedo, aquí debe hacer un frío en invierno de verdad. La gente dice todo eso, pero luego no es verdad. Tanto frío, tanto frío. En Soria no me da ganas de frío, en Soria. Eso es en Duruelo, en Cobaleda, en eso, si va a Barrio Martín, pero aquí en Soria, en Soria... Ah, Soria, Soria no. ¿Hay muchos hoteles? Sí, tenemos el Goyo, tenemos el Abel y luego tenemos el Numancia y ahora también hay otra casa que dan comidas. Ah, esa es la ermita, ¿no? O sea, está cerquita. Sí, sí, es un paseíto. Bueno, tiene una cuesta ahí un poco más. Ah, bien, este es un... Hacemos ejercicio. Menuda cuesta. Esta cuestecilla yo me la hago muy rápido. Bueno, vamos a ver. Este es un mensaje para el caradura del reportero. Es que es muy bonito ir preguntando datos y asuntos al personal, mientras él, les uso dicho, se apoya en una chuleta con todo apuntadito. Bueno, con todo, que seguro que ni se ha molestado en preparar y ha hecho un corta pega de la Wikipedia. Garrai, amigos, es mucho más que datos, fechas y números. El peso de Garrai trasciende esas nimiedades. Señoras, por favor, denle una lección a este muchacho. Garrejo ya sabe de los Marichalás. Claro, claro. Si es que el monte de Numancia era de los Marichalás, eso, ¿no? Un trozo. No, Numancia, el conde de Eza lo cedió al Estado. Sí, sí, sí. Tengo yo... Espera, que les voy a decir el año y así quedamos ya todos bien. ¿Dónde tengo yo la chuleta? ¿Tengo yo la chuleta? He perdido la chuleta. He perdido la chuleta. No, no, está aquí, está aquí. Qué susto, me he pegado. Pierdo la chuleta y me muero. No soy nadie yo sin la chuleta. Todos tenemos que apuntar. No, nadie se ha perdido nada. Por eso... Es un pueblo... Garrejo, este es como un barco. ¿A cuánto están de Soria? Seis kilómetros. Seis kilómetros, porque como se van acercando las... Van comiéndose, van acercándose por los dos lados, ¿no? Sí. Y una pregunta, si alguno de los Marichalás en algún momento ha venido por aquí, ¿vienen por aquí? Vienen a la mesa. El Amalio viene mucho. Antes, cuando estaba la madre, la madre ha fallecido. Pero cuando... Siempre venían. Y luego también estuvo el que es el conde ahora, el Amalio. Pues eso, el Amalio. Pero alternan con el pueblo, gente llana, Mercedes. Si tiene casas, si tiene casas. Amalio y su mujer son muy entrañables. Siempre muy amables, muy cariñosos, siempre nos saludan. Les voy a decir una cosa, ¿eh? Así están ustedes como peras. Porque esto es una subidita... Ah, esto es un ejército muy bueno. ¿Cómo que muy bueno? Llevo al cámara ahogado, mirele. El cámara fuma, el hombre no hace deporte, está mal cuidado y ahí le tienen. Ahora, pasando las canutas. No, no, aquí se pone el culo duro, con perdón. Le puedo preguntar a Ana Mari cuántos años tiene, si no sin discreción. 76 para 77. Pues esto está estupendo. No, pues gracias. No, no, pero no se marchen, tienen que salir las cuatro. Lo que pasa es que este hombre nos ha puesto el coche aquí, ahora le digo que nos lo quito un momento. Para ir a su escuela. Y dos a ese lado. Más juntitas, ¿eh? Como que no están peleadas. Empezamos con... Y ahora estamos en la ermita de los mártires de... Estamos en la ermita de los santos mártires. No se oye. Sí, se oye, se oye muy bien. Más deprisa porque en la tele... No, no hace falta más deprisa. Pues sí, vamos, como quieras. Pero hay que mirar un poco a la cámara. Ah, sí. Porque si no da la sensación de que estás mirando a la cámara con alegría, con... Esto es lo que se trata es de convencer a los que están en el otro que esto es mejor de lo que hay en... Para que venga, tú estás. Eso, eso. Estamos aquí en la ermita de los santos mártires. El día... Hacemos la novena. Primero hacemos una novena y cantamos a los santos mártires. Tenemos que cantar un poquito, ¿eh? Ese día subimos con los santos, que lo tenemos a la iglesia de Garray, que la cuesta, sube un poco y cuesta un poco, pero lo hacemos con mucha ilusión. Y la mesa se celebra aquí ese día. Y después se baja al pueblo, invitan a una copita, a unas galletitas, y es lo que se hace ese día de la fiesta. Y luego llega San Isidro, que es el día 15, y ya pues se celebra también la fiesta. Los santos mártires venían de Roma y entonces venían en una burra y cuando llegaron aquí la burra se cayó y entonces dijeron, pues donde la burra se ha caído, que se murió, dicen, pues aquí vamos a levantar una ermita para los santos mártires. Nereo, Aquileo, Domitila y Pangracio. Es que necesitamos algún dato, algún dato artístico de la iglesia, si no lo tal, para ubicar al espectador. 12, románico, con eso ya le damos ahí. ¿Vale? Esta ermita, creemos que es del siglo XII, es románica, tiene especial relevancia la pila boteismal, el retablo que hay en el altar mayor, la portada. Para nosotros la ermita supone que si hay una celebración especial se suele hacer aquí, se han hecho aquí bailes, se han hecho espectáculos, si hay bodas también les gusta celebrarlas aquí a la gente del pueblo, que está a los pies de las ruinas de Numancia. Y bueno, esa es nuestra vida aquí en el pueblo. Es un pueblo muy bonito, tiene dos ríos, tiene el Duero y el Tera. En verano es espectacular porque viene mucha gente de turismo para mirar las ruinas, para ver monumentos. Se hacen también en el verano unas fiestas con unos espectáculos, suelen interpretar episodios de la antigua Numancia y poco más puedo decir. El río. Ay, el río. Nuestra amiga ha hecho alusión al río de Garay. Detengámonos aquí unos instantes, o lo que haga falta, vamos. Porque si ustedes, queridos televidentes, visitan este pueblo, sufrirán un proceso de alucinaciones paranoicas por el simple hecho de cruzar el puente. Y no porque tenga propiedades paranormales ni nada de eso, sino por los curiosos fenómenos bueno. No lo cuento. Mira, mira, mira. Y el río. Y este puente romano, que no es romano, pero como si lo seriese o como si lo fuese. Estas aguas que solo me inspiran aquellos versos de río Duero, río Duero, nadie a acompañarte baja. Si no fuera porque esto no es el Duero, que es el Tera. ¿Cómo? No te digo, Fernando. Ah, que sí que es el Duero. No, no, no. Pone Tera ahí, pone Tera. Pues ya sé que pone Duero ahí, pero pone Tera. Ven, ven. Sí, sí, efectivamente, Fernando. Aquí pone río Duero en el mismo río, pero ven aquí, ven aquí. Date la vuelta. Amigos de Garray, a ver si nos aclaramos un poquito qué río es el que pasa por el pueblo. Así que yo prefiero decir río Tero, porque aquí en Garray las cosas son así. Teníamos una duda de saber por qué pone aquí río Tera y río Duero. Ah, porque es el conflu... Esto lo sé. Lo he mirado en internet ayer. Ah. Es la confluencia de los dos ríos aquí mismo. Ah, perfecto. ¿Dónde es usted? Es que no aparece de aquí. No, soy francés. Ah, francés. Sí, sí, bueno, nadie es perfecto. ¿Qué hace aquí ahora en...? ¿Ahora mismo? Me voy a volver a comer y he visitado mi mansión. Ah, está visitando mi mansión. Sí, sí, lo que me interesa es el símbolo de resistencia. Tiene un cierto aire con vallín clan, usted. Ah, bueno. ¿No se lo han dicho nunca? No, nunca. Vi en París divinas palabras en español y con Nuria Espert. Muy bien. Salí enamorado de Nuria Espert y de vallín clan y del castellano. Y usted pinta ya de español ya casi, ¿eh? Bueno, le vamos a dar ahí. Gracias, amigo. A mejor. Bonsoir. Alonso en fan de la patrí. ¡Vive la France! ¿Qué les decía yo del río? Ni tera ni duero, sino todo lo contrario. Por cierto, que al servidor, con tanto paisaje y tanto comentario del monsieur, le han despertado el apetito. Porque allí digo yo que buenos sitios para matar el hambre habrá, ¿no? ¿Estamos ya? Perfecto. Me alegra, compañero, que me hagas esa pregunta, esa rogatoria de que hablemos un poquito de la gastronomía. Volvemos de nuevo al bar Numancia. Ya que no consiguieron superar la prueba de historia, vamos a ver si al menos la de la gastronomía son capaces. A calzón quitado. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va la mañana? No sé, ahora venimos a por otra cosa ya. Ahora ya te dejamos. Tú tranquila, termina que ahora ya te hacemos. Puedo poner Castilla y León Televisión para que parezca que nos estás viendo, ¿no? No se ponen aquí los botones. A ver si mi jefe luego me sube en el sueldo. Pues no está. Necesito el mando. ¿Eres cocinero? Pues ya está, estamos tardando contigo, ven. Venga, que así te vendemos bien el establecimiento. Bien, el resultado ya habéis visto que ha sido negativo también, pero hemos encontrado casualmente a Tomás, que es... Tú eres cocinero. Sí, soy de la posada de Numancia, aquí en Garay. Y bueno, somos seteros, mi amigo y yo, hemos ido esta mañana. ¿Esto es de hoy? Sí, sí, de ahora. Te pregunto qué es lo típico por esta zona, setas. Sí, hombre, claro, en Soria hemos de vender micología porque es lo que tenemos. Aparte del torretno que es la hostia. No digas la hostia, que va a quedar un poco feo. No usamos de pueblo. Vale, pues nada, di la hostia. Y esto es lo que hay ahora, que es el díscalo. Luego hemos encontrado unos boletos, los últimos, edulis. Y luego la tricoloma portentosum, que es para mí una lancheta. Y la capuchina también le llaman. Esto en Cataluña es muy apreciado, aquí la gente no lo usa tanto. A esto luego nos regalan un par de los que tenéis ahí dos cestas y lo probamos luego. Te propongo una cosa. Dime. A ver, yo te dejo ahora con el micro y te hacemos una sección de cocina a cambio de promocionarte tu establecimiento. Como si fuera un programa de cocina, te lo monto guay. Venga. Corta, corta. Proponos una receta. Hola, soy tal. ¿La has escuchado? Cuando me digas, yo empiezo a hablar. Sí, sí. Hola, buenos días. Soy Tomás Morchón. Y llevo un hostal aquí, la pasada de Numancia, en Garray, con mi mujer Ana Carmen, que es hostalera de toda la vida también y cocinera. Y bueno, os voy a decir una receta muy sencilla. Níscalos y tricoloma portentosum, la capuchina. Espera, vamos a cortar un poco. Empieza hoy en la sección de gastronomía de señores de pueblo. Os voy a proponer una receta sencilla, ¿vale? Bueno, hoy con la sección de cocineros de pueblo, perdidos de la madre de Dios, os voy a dar una receta en Garray. Me llamo Tomás Morchón y bueno, os explico la receta, es muy sencilla. Se cogen los níscalos, se limpian bien limpios, bien limpios y tricoloma portentosum. Se coge ajo, cebolla morada, sal, pimienta, pimiento verde, pimiento rojo y se lamina todo. Se pocha con aceite de girasol, un poco de vino blanco y caldo de ave. Cuando esto está bien pochado, se tiran todas las setas dentro. Voy demasiado deprisa. No, 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 no. Esto no es la batidora, ¿eh? ¡Ah! No. Te lo cogas con la izquierda y con la derecha puedes darle la... Hola, bueno, aquí la sección de cocina de pueblo. Soy Tomás Morchón, de la posada de Mancien Garray. Os voy a explicar una receta de setas muy sencilla. Bueno, son los níscalos descabechaos con tricoloma portentosum. Se hace con cebolla, ajo, pimiento rojo, pimiento verde, caldo de ave, vino blanco y vinagre balsámico. Se mezcla todo, se cocina. Cuando está hirviendo todo, se tiran los níscalos y la tricoloma portentosum se para. Se deja reposar y al día siguiente se puede comer una variante. Se podría poner olivas de aragón negras dentro, que así ya lo pones en una ensalada. Esta receta es espectacular. Se puede comer tibia, caliente o fría. En casa puede ser muy, muy, muy sencilla y súper agradable. A todo mundo gusta. Ya, si queréis más cosas, venís a casa y ya está. ¿Vale? Señoras, señores, tengo que contarles una cosa. El azar es caprichoso como las tormentas de verano. Pues no resulta que Tomás Morchón, nuestro cocinero de Olot, bueno, de Olot Garrai, y yo somos primos, lejanos pero primos, como lo oyen. Y nos hemos tenido que conocer en Soria, nada más y nada menos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no se lo creen? Pero si nos invitó a comer y todo. Dale, dale. Tomás, ¿cómo está esto, macho? ¿Qué? Yo me cago nada. A lo mejor los rebotillos. ¿Todo casero? Todo casero. Me cago nada. Hasta los embutidos. El vino no tenemos tiempo de pisarlo, pero casi, casi. Lo tengo que contar. Que venga a Soria y me encuentro un tío que es de mi pueblo. Yo, mira, de Olot, y vas, me encuentro a ese mayor que es... Somos primos terceros. Oye, por ti y por toda la gente de Castilla y León. Joder, ¿cómo están las setas? ¿Cómo estaban las setas? La segunda localidad del programa nos lleva hasta la comarca del campo de Yeltes Salmantino. Una tranquila y apacible localidad de apenas 240 vecinos que viven ajenos, como siempre, a lo que les viene encima. Ahora, ¿cómo responderán a la sorpresa de encontrarse a la tele en su pueblo? Siempre ha habido clases. No me digan ustedes que no. Hay pueblos, hay pueblos que, 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 que les sale. Hay otros pueblos donde ponen un pollete de piedra, de ladrillico, allí con su hormigón, con su cemento. En este municipio salmantino del campo de Yeltes, aquí en retortillo, con elegancia, sillas de hierro forjado, buenas, de estilo, donde hay clase, play. Yo hoy les voy a contar lo que es esto, bueno, yo no, los vecinos. A ver si somos capaces en 15 minutos de contarles qué pasa en este pequeño pueblo salmantino. Por cierto, no sé si se han fijado en el detalle, fíjense, 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 los taponcicos aquí, ¿eh? Qué bueno. Díganme que no, pero aquí la gente tiene que ser muy bajita. Tú me dirás, tú me dirás. Hola, muy buenas. ¿Qué hay por aquí? Eso queremos saber, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por el pueblo? Está tranquila la cosa, ¿no? Un pueblo muy tranquilo, sí. El programa Somos de Pueblo. Sí. ¿Le conoce, verdad? Sí. ¿No le sueno? Bueno, pues de momento... De anuncios, de programas, no, ¿no? No es igual. Sí, 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 bueno, es igual, pero sí lo vemos. Sí, sí, me está diciendo que sí, me está diciendo que sí, pero... Que lo vemos, pero Extremadura lo vemos mucho. ¿Cómo es Extremadura? También de puerta a puerta y... ¿Cómo es Extremadura? Esto es de Castilla y León. Castilla y León. Castilla y León, Televisión. ¿Cómo es Extremadura? Que también... ¿Aquí vende a Extremadura? Sí. Ay, la mar salada. Yo tengo 15 minutos aquí para contarles a los señores espectadores qué es esto de retortillo, qué pasa aquí, qué hay que ver, qué hay de tal... Pues un museo que tenemos ahí en la plaza, que ver, pues una fiesta que hacemos en Corpus, y una fiesta en San Blas. ¿El museo de qué es el museo? Pues el museo es antiguo, de cosas. De cosas antiguas, ¿no? Se llevan bien entre los vecinos. Sí, sí, de momento, sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Y hay muchos vecinos por la calle o...? No, ahora vecinos se encuentra poco. Poco, ¿no? Poco, poco, poca cosa. Poco, poca cosa. Mi marido salió ahora de paseos y ese... Ese es por ahí todo el día, el caso es no estar en casa. Lleva el jardín de ahí abajo, lleva el jardín de la plaza. Y para arriba y para abajo y el caso es no estar en casa. No, 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 no. En casa poco. Los hombres poco. Los hombres poco. Es así, es así. Que igual le hemos interrumpido y va a hacer la compra o algo, no sé, o algún recaudo. Iba a hacer una visita a una prima, sí. Y es mucha molestia si la acompañamos y nos la presenta y le preguntamos qué tal el pueblo, nos da su opinión, porque ella es de aquí o no es de aquí. No es de aquí, es de Salamanca. Pues eso, nos puede dar una opinión de cómo es este pueblo. Pero la acompañamos, si no le importa, si nos dice que no, no hay problema. No creo, no creo, vamos. Pues vamos a ver, ¿cómo se llama su visita? Mi visita se llama Contención, mire, ahora está la hermana que viene ya para acá. Castilla y León sí la ponemos mucho también, las jotas y todo eso. Claro, claro, claro. ¿Quién le digo que tú sabes más que yo? ¿De qué? No es que vemos muchas veces esto, puerta con puerta. Ay, yo no lo veo, no sé qué es. Somos de pueblo. Somos de pueblo, también lo ves. Ah, de Castilla y León, algunas veces, algunas veces. Míreme bien, míreme bien, así. Ay, ¿por qué? Porque igual le suena del programa. Ay, yo no me doy cuenta, hijo, veo poco. Pues igual nos puede echar una mano usted. ¿De qué? Necesitamos un vecino del pueblo que haga un poco como de presentador. Ya nos echaba usted una mano, si se la ve dispuesta ahí. Sí, sí, sí. Mucho. El pueblo, pues miren, si van ustedes al ayuntamiento y le explican un poco más, claro. Ahí arriba tenemos las piscinas con merenderos y barbacoas, locales para hacer gimnasia. Me ha ventilado así en un pis plan, pis, pum, ala, toma el pueblo. Y la plaza, bien ustedes, está asfaltada, bien bonita, en la iglesia de San Cristóbal. A la iglesia de San Cristóbal. Tenemos los miércoles solo porque el barroco tiene siete pueblos. A los domingos ya no, ¿a que los de Extremadura no han venido? Hombre, yo aquí no los he visto nunca. Pues un poquito de atención a la gente en la tele, que venimos aquí a trabajar, a sacarle ese supojo. Un día así normal de diario, que estamos haciendo las cosas y poca gente, porque ahora ya en invierno se nos va a muchos. Muchos, vengan ustedes en verano, que hay mucha gente, muchos niños, pero ahora pocos mayores. Yo lo quiero mucho a mi pueblo y le tengo unos poemas bien bonitos a mi pueblo. Pues nos podía decir uno. No, no. Va, mujer, ¿cómo se llama usted? Isabel, y esta se llama a ti. Tiene mucho, mucho para contar, mucho, mucho. Ya, pero no nos cuenta nada, convénzala usted. Definitivamente queremos escuchar un poema nacido del sentimiento y la pluma de Isabel. Lo que pasa es que no se fía, no se fía, no se fía. Algo le habrán hecho, porque no se fía ni un pelo de nuestro reportero suéctico. Isabel, ¿uno para qué escribe un poema? Al gallo, para mí. No, hombre, no, no. Como mi hermano que toca el piano y dice, no, no, es que lo toco para mí. Pues no haber tocado el piano, chico. Eso tiene que conocerlo todo el mundo. Lo digo con todo el cariño, lo hacemos. Es que yo no me fío. Es verdad, es verdad, es verdad lo que están diciendo. Es que ya me desconfía uno hasta de su sombra. Anda, que bueno estar en España para que tengas confianza en nadie. Yo no me fío que sea verdad esto que vienen ustedes diciendo. Mire, ¿ve ese aparato que hay allí que lleva ese pobre muchacho que pesa como un muerto? ¿Cómo va a ser mentira esto? Ay, por Dios, ¿por qué ustedes me han pillado a mí? Si hay mucha gente en este pueblo listo. No, si luego les vamos a pillar a los demás, no se preocupen. Y una palmera, este ya tiene moral aquí con el frío que tiene que hacer una palmera, ¿no? Bueno, bueno. Usted va a sujetar el micrófono. Yo creo que me arrepiento. Que no, mujer. A ver, que nos llevan a la cárcel. Tiene que mirar a la cámara, ¿eh? Y el micro, mire, así, bajo. ¿Calla? Así. No lo será, hombre, que nos llevan a la cárcel. Voy a decirles, señores, un poema muy sencillo. En él describo a grandes rasgos mi pueblo. Qué retortillo. Está ubicado entre el bajo y la ladera. Toda la parte norte la coronan altos tesos, antiguamente viñedos. Ahora se están poblando de Monte de Encina Nuevo. Allí en la parte alta y en un sitio muy ameno, tenemos nuestras piscinas, merenderos y barbacoas para asar lo que comemos. Un poquito más abajo, y ya en el casco del pueblo, alta y majestuosa, tenemos a nuestra iglesia. Por dentro y fuera, preciosa. Bajamos ya para abajo, donde está el frontón de piedra, la torre con el reloj, y junto a él ya el museo dedicado a Antonio Frijó. Un poquito más abajo y tirando a la izquierda, tenemos la residencia, Casa Grande, donde habitan los niños con más de 80. También tenemos dos locales donde hacemos la gimnasia, trabajos de manualidades y para lo que haga falta. Salimos ya por el puente, por donde pasa Alcaganchas. Llegamos hasta la ermita, con el Cristo del Consuelo, que es una joya bendita. De allí parte un senderismo para darse un buen paseo, llegándose a ver el río, también el fuente romano y los antiguos molinos. Nuestro pueblo está limpio y es bonito. Sus gentes acogedoras, les invitamos a ustedes a visitarlo desde ahora. En homenaje a mi pueblo, a mi pueblo y a sus gentes, les pido a todos un fuerte aplauso, a todos los que están presentes. Estoy alucinado. ¿Cómo es capaz de acordarse de todo? Lo hace muy bien, ¿eh? Bueno, que sea para bien esto, ¿eh? No, no, va muy bien. Porque es que está uno asustado. ¿Qué pasa? ¿Han tenido mala experiencia con alguien de la televisión o algo? No, no, yo de la televisión, no, porque nunca he ido a nada de la televisión. Mírenos a nosotros dos, que somos dos asustados. A mí si nos fijamos. A ver si nos fijamos en la tele cuando salgan. Va a salir eso en la tele, ¿eh? Claro. No, las zapatillas no han salido. Para eso le he puesto yo aquí delante de las flores, para que no se den las zapatillas. Son los trucos de la tele, mujer. Bueno, pues nada, vamos a ver si encontramos a más gente que esté aprovechando el solillo y dando un paseo o algo. Amigas, que pasen buena mañana. Adiós. Muy bonita, venga. Adiós. Queridos telespectadores, Retortillo, ya veis, es un lugar de gentes nobles y sencillas, aunque un tanto desconfiadas con los forasteros. Pero eso al principio, ¿eh? Luego se desviven y te invitan aceitunas y vino de la tierra. Eso sí, huidizos. No encontramos un alma hoy por las calles, oye. ¿Y quién nos cuenta a nosotros esto ahora? Hola, muy buenas, caballero. Manuel. Manuel. Sí. Yo soy, ¿quién? Usted es Manuel. No, yo soy Miguel. Vale. Nada más que eso. Sí, es un pequeño recorrido y charlar con uno. Muy buenas. ¿De dónde viene usted? De Salamanca. De Salamanca. ¿Y vendieron zapatillas? Sí. Enséñanos un poco, cuéntenos a ver cómo está el negocio, el business. Vale, vamos a hacer un poco publicidad en la tele, coño. Espera, espera, que voy a hacer una tabilla y así os pillo. Quieta, quieta, y que vosotros sorprendeos, ¿eh? Sorprendeos como que no sabéis nada, ¿eh? Hemos visto vender en los pueblos prácticamente de todos. Sin embargo, aquí en Retortillo vamos a descubrir un negocio que seguro les va a sorprender. Aquí se venden ambulantemente. ¿Se puede decir ambulantemente? Yo creo que sí. Zapatillas. Uy, les hemos pillado, perdón, caballeros, comprando zapatillas. ¿Qué nos haréis? ¿A dónde nos llevaréis? A ver, ¿dónde sale esto ahora? Esto sale en Somos de Pueblo. El programa Somos de Pueblo usted lo ve, ¿no? Diga que sí. Además, Somos de Pueblo, Somos de Pueblo. Hombre, es uno de los programas buenos, buenos. ¿Pero en qué canal? En Castilla y León Televisión. ¿Y cuándo? Pues sale de vez en cuando. A ver qué zapatillas ha comprado, a ver qué zapatillas ha comprado. Vamos a fisgar un poco. Bueno, pagármela. Aquí enseguida pidiendo pasta. Es que estamos muy... Anda, que luego salimos ahí con las zapatillas en la casa, me dice el merriño y el marido. Aquí el programa más grande que hay es la despoblación. Oye, ¿y por qué no viene tu marido a comprarse las zapatillas? Pues no tiene tiempo, coño. Uno va a tener tiempo y se las elijas tú, que venga, él y se las elija. Vale, quita, que voy a salir a la televisión. Y si no le gustan luego, ¿qué pasa? Y luego me viene un saqueo, quita, quita. Oye, y si luego no le gustan cuando se las lleves, ¿qué pasa? Sí, porque ese chica pone lo que le ponga. Oye, aquí te tienes que forrar porque va todo el mundo en zapatillas de andar por casa por la calle. A nosotros se nos está acabando esto. Pero aquí tienen que romper zapatillas a base bien. No, hombre, ¿y cómo vas a romper zapatillas a una persona que tiene 70 años? ¿Cómo compres tú que vas a romper mucho? ¿A cómo están? ¿A cómo las tienes? Depende, entre 5, 7, 10, 12, depende. Sí, hombre, como no vengas a ajustar, no vengas. Competitivo. Sí, es que si no lo vendes. Pero no será en China. Fabricado en España, sí, señor. Bueno, amigos, si te apetece un café, te invitamos a él. Muchas gracias y seguiré trabajando. Venga. Es lo que nos ha de comer. Hasta luego. Bien, amigos, tras la poesía más elevada o los negocios más prosaicos, vamos con algo que nos intriga desde el inicio. ¿Qué albergará el famoso museo que tienen en retortillo? Muy buena. Venga usted para acá, que le veo salado. ¿Cómo se llama usted? Reinaldo Martín López. Reinaldo. Ya te voy a decir yo ahora que nos cuenten un poco la historia de Antonio Frejó, lo que hay en el museo. Venga usted aquí, a ver. Yo creo que deberíamos empezar, deberíamos empezar aludiendo a quién es Antonio Frejó. Luego ya, yo le dejo libertad para que nos explique lo que hay aquí. No, hombre, lo que yo estoy quieras. Metas esto aquí, la petaca en el bolsillo. Ahora engancha esto aquí. Sí. Te tiene que dar la vuelta. Para allí, para aquí. Para allá, mirando ahí a la barata que tiene aquí el señor del hombro. Se los presenta. Hola, soy Reinaldo. Hola, soy Reinaldo Martín. Qué bonito, qué bonito. Estamos en el museo y les voy a contar un poco lo que podemos ver aquí. Y luego ya. Hola, soy Reinaldo Martín. De aquí, desde el retortillo y he andado por varios sitios. Estaba en Extremadura, teníamos una finca para allí. Tenía un fuente de los niños vendiendo frutas también y por los pueblos. Y ahora me he venido a jubilarme, me he venido aquí a... Coge el micro así para que se vea bien la marca y no me lo ponga así, lo tengo que poner así. Para jubilarme he venido para aquí, para el pueblo. Ahí tiene el señor Antonio Frejón, ahí tiene fotografías del pueblo. Bueno, háblenos aquí de la fiesta. ¿La fiesta del pueblo son la fecha... La octava, la octava de corpus. Venga, dale. ¿La fiesta del pueblo son? La octava de corpus. Pero que me diga, que diga la frase, empiece usted la frase. Las fiestas aquí en el retortillo son... Y nos cuenta yo... Las fiestas aquí en el retortillo son la octava de corpus siempre. Las fiestas aquí en el retortillo siempre son la octava de corpus. Y luego hay otra que es la de los quintos, que es de San Blas. Era cuando ocurrieron los gallos aquí en aquellos tiempos. Y se me lo quiso de eso, de que lo colgaban y que había que romper la cabeza. Que están en pescuezo. Yo no me había... Diga, simplemente corrían los gallos. Corrían los gallos, sí. Y ahora ya, sí, de susto de... ¿Cómo están las cosas? ¿Para qué arreglados? Esto es aquí en una finca ahí, de las trapejas que hacíamos ahí. Nos metieron unas churras y las toreamos allí. Luego aquí tienen los yugos. Hay varias clases de yugo entonces. Pero tiene que empezar, la teletóquica tiene que empezar. Tiene que decir, además en el museo podemos ver una serie... Además de aquí podemos ver más cosas. Aquí, de lo que era la labranza. Tienen yugos, tienen prientos, tienen tornaderas. Tienen artesas también, que era cuando se mecía... Vamos, para hacer las botanzas. Y luego ahí tienen los ceazos. Entonces, cuando ahí en el río había molinos. Y había que, porque siempre al picar la piedra de los molinos, al macharla, siempre caía arena. Y había que, con los ceazos esos, no caía abajo la harina. Y así, individualmente, esos son zajones que usaban los vaqueros. Zajones. Por aquí, por lo menos. A mí una cosa que me resulta muy curiosa. Esto que nosotros llamamos de cuero. Al forja. Aquí en el cuero se llaman de material. 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 Explíquenos lo que es el material. ¿Por qué le llaman material? Esto es cuero. Cuero, ya, sí. ¿Por qué le llaman aquí de material? Pues, qué sé yo. Es de material. Es cuero, ya sabemos que es cuero. Pero es material. Y estas son sembreras que metían también antes aquí en la merienda. Hasta perguario de toda la vida. Sí, eso. Ahí metían la merienda. Bueno, no. Que pone no tocar. No vamos a tocar. Que pone no tocar. No, es igual. Es igual. Esas son las albarcas. ¿Te ha llevado esto? Sí. El chico se llevaba. ¿Echas con ruedas? De ruedas, de coches o de las servías. Entonces no había números. Te las ponías y te... Y andando. Y andando. Mira, esto lo llevaban los... Le das pobre a los caballos, a los mulos. Yo he ido a cantar dos de casca, belén, llena mi caballo. Era el cantar que... Y que llevaban los caballos cuando iban por la carretera corriendo. Documentación mucha, no. Espada antigua. Esto era un reclinatorio. Ah, claro. De la misa. Que tenías entonces el reclinatorio para ponerse a las mujeres. Y esto lo encontraron, estos bicharracos, para ir detrás de la iglesia cuando han excavado en el pueblo. Y decías, eran de los romanos. Yo les digo, está muy bien, el museo está muy bien. Pero la muñeca y el bastón no termino yo de verlos. Reynaldo, os despida. Bueno, pues hasta aquí la visita al museo, venga. Bueno, y esto es una collera también, ¿no? Ya tienes para... Digo que vamos a despedir ya, entonces tiene que díganos ahora. Y hasta aquí la visita al museo. Hasta aquí la visita del museo de Reynaldo, de aquí, el tío Frejón. Tengo yo curiosidad de ver un reloj por dentro. Este es antiguo. Este es antiguo, ¿no? Sí, sí, de los de antes. Pero la hora, la marca la de ahora. Sí, sí, vamos, se adelanta un poco, oye, porque no están perfeccionados. Bueno, sí. Vamos a pensar que marca la 1-25. Sí, se adelanta un poco, oye. Es la 1-4, tiene ahí 10 minutos bailados. Pero así pueden decir que en retortillo tiene su propio tiempo. Su propio tiempo, dice. Tendrá cara dura este muchacho, en cualquier caso. Reynaldo, muy bien. Y muchas gracias y un afectuoso saludo por el esfuerzo. Y ahora este, ¿qué hace? Y ahora este, ¿qué hace? Tiene la cabeza tan así que igual se le ocurre arreglar el solo el reloj. ¿Qué te pasa, a ver? Es que nunca hemos visto un reloj. Y este que además es original de... Venga, por primera vez vamos a ver un reloj. Lo tenéis un poquito atrasado, ¿eh? Pues hay que adelantarlo ahora porque marca menos... ¡Coño, la piedra esta! A ver si te das la cabeza con ella. Le he dado cuerda los viernes solo, dice. Si no le das nada más que una vez a la semana, se baja la pesa hasta abajo. Ah, la pesa es la de la cuerda. ¡Ay! ¡No! ¡Avísame! Yo venía agachado, macho, no me doy cuenta. ¡Me cago en dios! Ahí más o menos, ¿no? Pues ahora ya cierras ahí. ¿Qué es lo de la campana? 1890 el reloj, ¿eh? Ya joroba un cable. Ah, este es para la campana. Pues esto hay que arreglarlo, ¿eh? Ya. Claro, es que ¿cuánto pesa una campana de estas? ¿Tiene que pesar? Un quintal, ¿no? Ni idea. Es claro, suena aquí y le hace tocar la campana. ¿Y con esa manivela le damos cuerda? Venga, vamos a darle un poco de cuerda. Me dejas darle cuerda. Dale. Esto hay que darle con cabeza, no algo que vale de fuerza, ¿eh? Ya bueno, pero hay alguno que sube y agarre el pan a... Con cuidado. Es que hay alguno... Dale. ¿Cómo sabes cuando tienes que acabar? Cuando llega ahí, hace tope. Ah, cuando hace tope. No, eso no es la pesa. Está ahí para un rato, ¿eh? ¿Eh? Está ahí para un rato. ¿Qué tal? Te lo he dejado yo medio subido ya. Ya, sí, sí. Dale a esa. Para este. Me sube divinamente. Dale. Te lo he dejado en hora, ¿eh? Qué puto. Te lo he dejado en hora. Este es el único bar que hay en el pueblo, alcalde. ¿Y qué más hay? Aquí hay tienda, hay... Aquí hay una tienda de ultramarinos. Habéis visto que también viene gente ambulante. ¿El pan, dónde se compra el pan? El pan, en la tienda de ultramarinos y luego viene un ambulante. ¿Y dónde está la tienda? Ah, que dice, es que tienes que ir a la tienda. Claro, luego paso. Bueno, vamos a venir al pueblo y nos vamos a sacar la tienda. Ya lo mejor. Tenemos también residencia, si queréis. No me digas, Tancos, que estamos saliendo de la antena. Usted es alcalde. Sí, sí, pero nosotros lo cortáis. Vamos a hablar un poco del balneario. ¿El pueblo en qué lo nota? Nos sentimos trabajando de aquí. No mucha, últimamente no mucha. Sí se nota, pero un poco de vidilla. ¿Tiene buen rollo entre la empresa del balneario y el pueblo o reguleras? Pregunto, ¿eh? No lo sé. Tiene que haber buen rollo porque nos tenemos que entender por fuerza. Uy, me lo dices con la boca pequeña. Hola, muy buenas. Hola. Ahí está Auxi. Hombre, vamos a hacerte un poco de publicidad para que el que pase por la carretera pase aquí a comprar. Vamos a pedir que pongan una antena para que se vea Castillo en televisión en condiciones. Sí, sí, y teléfono y todo. Bueno, pues que pongan una antena aquí para que veamos todo un poco en condiciones. A ver, vamos a conocer a Auxi. Ven aquí. Yo necesito trabajo en la tele. Para mi hija. Pues ganatelo. Veamos, hazte una cosa. ¿Qué hija qué es? Tiene comunicación audiovisual. Perfecto. Compañeros de la banca. ¿Cómo se llama tu hija? Ana. ¿Parezco yo aquí el... ¿Cómo se llama el programa este que iba solucionando la vida a la gente? Esta mujer, bueno, eso. Que está Ana, que es una profesional estupenda. ¿Cuántos años tiene? 24. 24 años, guapa, salerosa. ¿Tiene novia tu hija? Pero eso no tiene que salir ahí. Es verdad. Estamos necesitando a alguien, una productora, a los compañeros de la tele que la contraten. Así que, interesados, ponse en contacto con Auxi aquí en Retortillo. Eso es. Progúnten por Ana. Progúnten por Ana. Yo ya he hecho lo mío. Ahora cuéntanos un poco tú lo tuyo. Nada, es despachar aquí un poquito. No, 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 amiga, esto es más complicadito que llegar y pum, pum, pum. Esto aquí en el bolso. Oye, yo cumplí mi parte. A ver, que yo te digo. Yo cumplí mi parte. Tú ahora... Acabo rápido. Estamos en la... ¿Cómo se llama tu tienda? Auxi. Pues estamos en otro servicio de Auxi y cuéntanos un poco lo que hay. Aquí no hay nada, estoy sola, todo el día. Eso no me lo digas. Pues miente un poco. La tienda, tengo de todo. Hola, buenas tardes. O se demite de noche. Pues buenas noches. Estamos aquí y hay poquita gente y lo llevamos bastante bien. Mira, yo vendo de todo, tengo de todo. La fruta es muy buena, sí, pero ahí no hay gente. Ese es el problema. Bueno, hasta luego. Ya no tengo nada que contar. No, hombre. Esto es todo lo que os tenía que contar. Hasta luego. Bueno, esto es todo lo que tenía que contar. Hasta luego. Somos muy tímidos. No, no, muy tímidos no. Sois más cabezotas que esto. ¿Cómo les llamáis estos aquí? Judías verdes. Judías verdes. Bueno, es que en cada sitio se llaman de una manera. Vete a la residencia. A ver a los ancianos. Sí, señor. Sí, señor. Eso es una visita con todo. Con todo. Demostrando que no importa. Que donde no llegan las piedras y los monumentos centenarios, llega el salero y el buen hacer de la gente. Sí, señor. Así se hacen las cosas. Hombre, que si ya ponemos un poquito de arte y cultura, lo bordamos. Este señor estaba esta mañana trabajando para ir para mi puerta. ¿Y en este o este? Este, este. Este. Pues igual, sí. Es que este es un desconsiderado. Yo necesito dos voluntarios que pueden ser perfectamente ustedes, que nos enseñen un poquito lo que nos cuenten, un poquito de la iglesia. Este señor. No, no, los dos. Sí, no, claro que yo no actúo ahí. ¿Cómo que no actúa usted? ¿Cómo se llama usted? No tengo nombre. ¿No tengo nombre? El Inclusero. El Inclusero, vamos. Señor Inclusero, vamos para arriba, por favor. Cierra, cierra, que sube también. Uy, pero no es cabezona el señor. ¿Eh? No, no, aquí ya sé que tenéis la cabeza más dura que el hormigón, ¿eh? Como digáis que no, es que no, pero que no. Mira que yo soy bruto y tengo la cabeza dura, pero me rindo con vosotros. Esto es el final, ¿vale? Simplemente contarnos un poco, pues, con lo que se hace aquí. Porque llave no tenéis, ¿no? De la iglesia. No, no, no tenemos. Va a salir del gaito al lado mío, Manolo. Bueno, pues yo soy Emanuel Martín Sánchez, aquí nacido y criado aquí. Tengo 70 años. ¿No te quitabas 20, Manolo? No, yo no lo quiero. Es que el Jalatito lo quitara. Aquí detrás tenemos la iglesia, la famosa capa, también llamada Catedral del Campo Charro. Se ha hecho mucho en la iglesia esta, estaba toda para allá atrás, pues estaba todo en barro, se ha hecho todo. Se ha arreglado el tejado, el retablo. Aquí simplemente eso de, bueno, no podemos verla por dentro porque la llave... Desde el momento no hay ninguno aquí que tenga la llave, porque hay tres o cuatro llaves, pero están fuera. Pero invitamos a todos los espectadores a que vengan en cualquier otro momento. Os despedimos desde Retortillo. Ya cerramos. No podemos enseñaros la iglesia por dentro, porque el cura lo compartimos con otros tres o cuatro pueblos y no se encuentra aquí en estos momentos y la persona que normalmente tiene la llave, pues está ausente. Pero bueno, os invitamos para que desde aquí, a través de Castilla y León Televisión, la visitéis en cualquier momento, este precioso rincón y el resto de nuestro querido pueblo. Bueno, Manolo va a presentar la iglesia, también conocida como la Catedral de Campo Charro. Esta es la Catedral de Campo Charro. ¿Por qué se llama así? Pues porque es una iglesia muy bonita por dentro, muy grande, y además está restaurado el retablo, asientos nuevos. Luce mucho en todo lo alto del pueblo. Y luego está en un mirador que esto no hay por qué verlo. Yo porque yo digo cosas de mi pueblo, no me importa, porque lo quiero mucho. No, esto es solo del pueblo, solo del pueblo, ¿vale? Vamos a buscar un sitio donde salga. Bueno, tengo dos poemas, uno es de mi tierra, que también hablo mucho de mi pueblo. A ver si te sale. Y otro tengo de cómo está ubicado el pueblo. Perfecto. Ahí tiene el señor Antonio Frejón, ahí tiene fotografías de los del pueblo. Este señor duró 100 años, está aquí. Este también duró 103 años. Esto es en especial lo que podemos, de alguna manera, pues ver aquí dentro de la iglesia y la función que hace la iglesia, pues para reunirnos para todas nuestras obligaciones religiosas. Yo suelo venir aquí los domingos, un día en semana y en verano, pues todos los días es cuando más gente. Yo misma he nacido al otro lado de las ruinas de Nuancia, en la finca de los Marichalar. Mis padres han trabajado siempre para ellos. Veníamos todos los días a la escuela, todos los días. Subíamos el monte y luego lo bajábamos desde que éramos muy pequeñas. Y bueno, esa es nuestra vida aquí en el pueblo. Gracias. 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 Gracias.